Elis Vaya, que bienvenida Debo ser precavida Y más tras lo que pasó Elis, yo... ¿No has hecho bastante para pagar la bondad de mi padre? Elis, por favor No puedes creer que maté a Messier de la Ser Tu padre No era el hombre que pensabas Y el mío tampoco Sé exactamente quién era mi padre, Arno Y también el tuyo Supongo que era inevitable Tú un asesino Y yo una templaria ¿Tú? ¿Te sorprende? Mi padre siempre quiso que yo siguiera sus pasos Pero ahora solo puedo vengarlo Te juro que no tuve nada que ver con su muerte No es cierto No ¡No! Por mi vida Te juro que yo ¿Es? Una carta dirigida a mi padre del día que fue asesinado Léela Gran maestro de la ser Mis agentes me han informado de que un miembro de nuestra orden conspira contra vos Os ruego que no bajéis la guardia en la iniciación esta noche No confiéis en nadie Ni siquiera en los amigos Que el padre del entendimiento os guíe L La encontré en el suelo del cuarto de mi padre Sin abrir No lo sabía Ni mi padre tampoco ¿Cómo iba yo a saberlo? Vete Por favor No lo sabía Gracias. ¡Hola gente! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo episodio de Assassin's Creed Unity. Este episodio donde nada más empezar he preferido callarme un poquito y enseñaros esta intro donde se ha desvelado que Elise es una templaria y nosotros somos de la casta de los asesinos. Un poco Romeo y Julieta por lo que estoy viendo, o sea, Capuleto, Montesco, asesinos, templarios, todo es la misma mierda, gente. Pero bueno, ahora estamos un poco depre porque Elise creo que está despotricando un poco de nosotros, está reacia a vernos y ¿qué vamos a hacerle? Así que nada, tenemos este medallón de asesinos que es el que nos llamaba Mendrugo, que realmente no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, vamos a ver la vista de Agla, a ver qué nos depara este futuro. ¿Qué diablo se supone? ¿Qué significa esto? Pues no lo sé. Pero tiene la pinta de que tiene que ser el símbolo donde estará el escondite, pienso yo. París, ahora París está abierta, puedes explorar la ciudad o jugar la siguiente misión para un jugador para continuar la historia de Arno. Muy bien, pues nada, vamos a abrir un cofre que he visto que... Bueno, secuenciado, recuerdo uno, encarcelado, puntúa este recuerdo. La verdad es que he estado bien. Evasiones con bombas de humo, pues solamente nos podía hacer uno, o sea que no hay problema, continuemos. Vale, aquí hay un cofre. ¿Dónde coño hay un cofre aquí? No tengo ni pute de dónde puede haber un cofre, pero... A ver, vamos a ver primero qué podemos hacer. Vale, esto de aquí, ¿qué coño es? Máximo de un jugador. Vale, aquí ya empiezan las misiones de un jugador, de dos jugadores, que es lo que está habiendo. Vale, hay un montón de atalayas que iré abriendo. Vale, cofres de nomad, cofre cerrado. Vale, esto, todo esto es... Es una zona, vamos... Bueno, primero lo que vamos a hacer va a ser esta atalaya, porque tenemos que ir a una atalaya a esta o a esta. Vamos a subir esta atalaya que nos pilla cerca de la misión. Vale, y estas son misiones de asesino, el culto a Baphomet, roba objetos, vale. Jugadores máximos, uno... Bueno, yo creo que en el let's play este voy a hacer solamente las misiones principales, es decir, el renacer y tal. Y por otro lado, a lo mejor haré las misiones secundarias. A lo mejor hago una serie aparte donde hago las misiones secundarias, donde incluso iré poniendo las misiones que son con 3, 4 jugadores y iré desbloqueándolas todas. Para lo que es el tema de jugar con Freaky PS3, con Félix el Nob, que está mirando de ver si se apunta y con el Kaquitas, ¿de acuerdo? Esto que es de aquí, artefacto, bien indicador de progreso. Bueno, después iré haciéndola todo, pero ahora nos vamos a ir a la atalaya. Vamos a subir la atalaya y... Y vamos a ver cómo lo hacemos. A ver, vayámonos pues. Vámonos a la atalaya que es aquel pico de allí. ¿Eso es Notre Dame? Qué guapo, ¿no? Podrían hacer un Assassin's Creed en Valencia o en Barcelona. Eso sí que molaría, ¿eh? Con Jaume I y todas estas cosas. Jaume I el Templario, hostia. Yo sería el primero que jugaría, ¿eh? Nos cargaríamos a nuestro rey, Jaume I. Vale, aquí hay una cosita que... Quiero coger. Que estará aquí abajo. Hostia, tío, me das una rabia. Cuando haces estas cosas, tío, ¿por qué no mejoro el sistema de parkour? Mira, aquí estás. Quería coger esto. La escaperla. Escarapelas. Vale, mira, aquí tengo un cofre también. Abramos cofres. Normalmente este tipo de cosas las suelo hacer en solitario sin grabar, pero bueno, ya que estamos... Vayámonos, pues vámonos a la atalaya primera. Uy, ¿este qué le están pegando de hostias? No le peguéis, hombre, no le peguéis. Vayámonos. Voy a pasar un poco de todo vosotros, quita señora. Pues lo que decía, un Assassin's Creed con Jaume I, el Conqueridor y todo esto, me gustaría, me gustaría mucho, ¿eh? Le daré la idea a Ubisoft a ver si se dedica a hacerlo, porque puede molar bastante. A ver, sé que la misión está... Pero, ¿quieres subir? Ahí estás. Subamos, pues. La verdad es que este sube como un puto mono, ¿eh? Vale, es aquella de allá. Qué guay, tío, qué guay todo. Ahora tengo ganas... Dios, cómo mola, pero cómo puede molar... Mira el Senna, mira... Pero, tío, sube, sube, no hagas el imbécil. ¿Quieres subir? Bueno, el control deja un poco que desear, ¿eh? Como en todos los Assassin's Creed, a vez en cuando hace el personaje hace lo que le sale de los cojoncillos. Por favor, mirad París. Esto es... No más, ¿eh? Perdonad que os diga. Esto es una puñetera pasada. Vamos a sincronizar. Esto es una puñetera pasada. ¿Qué queréis que os diga? No, Notre Dame está ahí al fondo. Ahí la tenéis, Notre Dame. La verdad es que solamente he estado una vez en París. Tampoco soy un... Un gran... Vale, ¿y aquí cómo me puedo tirar? Vale, por aquí tengo... Ahí estamos. Zona restringida, pero no voy a estar mucho tiempo aquí. Me voy a pirar a hacer la misioncilla. Y vamos a darnos un poquito de prisilla. Porque si no os aburriréis diciendo... Tío, eh... Para ya de hacer el tonto. ¿Ves? Me hace gracia porque antes tenías miedo y eras alto de aquí. Y digo... Ahí estamos, Jerónimo. Y no me he matado. Por poco, pero no me he matado. Vale, aquí hay algo que puedo coger aquí que no sé qué es. Hostia, hay cadáveres aquí. No me jodas. ¿Te puedes meter en los cadáveres? No. Pero los pisoteas un poco. París. París. Interactuar. Jornal de París. Nuevos decretos de la Asamblea Nacional. Algunas de las leyes más infames se han abolido desde las cortes señoriales. Derechos de juego y la compra de puestos magistrales hasta la excepción. Hasta la excepción de impuestos y pensiones injustas. Y aún queda más por venir. Muy bien, por nada. El periódico de París de la época. Bueno, empecemos la misión. Cúrate. Dificulta 2. Ahora que Arno no está en la prisión hay que buscar a Belek. Ah, vale. Voy a apuntármelo. Belek. Belek, Belek, Belek. Es el maestro. Joder, joder. Le hachavo los gritos, ¿no? Ey, que esos son los robos. Por favor, por favor, por favor. Empecemos. Que llevamos 12 minutos y no hemos hecho nada. Supongo que poner la dirección sería muy vulgar. Hombre, claro. Muy vulgar, ¿no? Muy fácil de descubrir. Investiga dentro de la Sanche Pell. Pues investigaremos. Y habrá que subir. Habrá que hacer un poco el mono porque si no no es un Assassin's Creed. Vamos. A ver, aquí habrá que buscar el símbolo. Mira, hay un tesoro ahí arriba. ¿Y qué tendré que hacer con el medallón? Pues lo tendrás que poner en algún sitio. ¿Dónde? No tengo ni puñetera idea. Aquí arriba. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Porque es lo que estábamos mirando antes. Oh, oh. Aquí. Espera, 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 espera. Espera, interactuar. Qué moderno. ¿Y esto era algo así en plan Batman o algo así? ¿En plan guay? ¿O yo qué sé? Vale, pues esto lo tienes que hacer aquí. La supermisión de... Tendremos que subirnos por aquí arriba. Vale. ¿Aquí hay algo? Nada. Súbete. Ahora hay que venir por aquí. Y claro, si no eres un asesino, no eres digno de hacer esto. ¡Hombre! Sí, joder. Y tienes que hacer un salto de estos de... Qué mágico todo. Qué bonito. Porque no hay una peli de Assassin's Creed todavía. Pero una peli buena, ¿no? Una peli de esas que haga V-Ball. Que si no, la liamos. Empecemos. Empecemos, pues. Joder, siempre cargando. Siempre cargando. Siempre cargando. Dios, qué rabia. En Xbox 360, los anteriores, no cargaba tanto, creo yo. Por lo menos en Xbox 360, que podías instalar todo el juego. No cargaba tanto, creo recordar yo. Hombre, ahí está... No, y ese slow motion que has hecho ahí, en plan... Es una mazmorga, es un centro neurálgico. Qué guapo. Desde estos túneles podemos llegar a cualquier parte de la ciudad sin que nos vean. Lo vemos y lo vemos todo. ¿En serio? La visibilidad parece un problema. ¿No preferirías algún lugar con vistas? Este sitio nos ha sido muy útil durante 600 años, mendrugo. Ajá. Hombre. ¿Y cuánto tiempo llevas ahí esperándome en la oscuridad? Eso te iba a decir yo. No mucho. Guillaume te vio desde el canal. Ah, bueno, bueno, que viois... Que vais con truco. Que vais con truco, eh. ¿Hay una atalaya aquí arriba? Ah, vale. Pues yo me aproximo. Vale, y aquí que es una especie como de consagración o algo así, en plan... Así que... El hijo de Charles Dorian regresa aquí. Belek dijo que no vendrías. ¿Por qué lo hiciste? Me he cansado de huir de mis errores. Mesías de la Ser, mi padre. Quiero redimirme. La muerte del gran maestre de la Ser te pesa. ¿Por qué? ¿Empuñaste la hoja asesina? ¿Acaso importa? Igualmente es culpa mía. ¿Y este en qué coño habla? ¿Y este en qué coño está hablando? Muy bien. Desde la oscuridad saliste a la luz. Desde la luz volverás a la oscuridad. ¿Estás listo para recorrer la senda del aila? Si es un modo elegante de preguntar si necesito ayuda. Sí. Pues bebe. Hombre, aquí te van a meter droja. Está clarísimo. Aquí te meterán droja. Interactuemos, por supuesto. Uy, qué parones de momento. Uy, la bajada de frames. Mira, mira, mira que bajadón de frames. ¿Ves? Están metidos droja. Está clarísimo. Si es que... Hombre... Pues nada, bajemos. Y aquí empezarás a ver las verdades de la vida. ¿Qué está pasando? ¿Hola? ¿Hola? Hombre, cuando eras pequeñito. Juventus, adultus, natus, puerilus, puerilis. Juventus, adultus y mortis. O sea, la mortis esta es aquí. Pues nada, pues mortis, cruentus. Gran grupazo de mi colega Luis. Muy bien. ¿Cómo me gustan estas paranoias? ¿Esto es Versalles? ¿Puede ser? Qué guay. Vaya guay. Vaya guay. Vaya guay. Vaya guay. A ver de qué está más lejos, eh. Vaya guay. Vaya guay. Sí, joder. Cómo me gustan estas misiones. Y seguimos en un pasillo recto. Hostia, los ojos de las estatuas. ¿Nos siguen las estatuas? Hombre, aquí hay hasta deslizamientos y todo. Vale, jugador desincronizado. Muy mal. Se ve que hay que empezar a soltar o algo así. Porque lo llevamos fatal esto, por favor. Qué mal. Venga, va. ¿En serio? ¿Otra vez desde aquí? Venga, va. Requisamos esto, pues. Venga, va. Eso, otra vez por aquí. Disculpad la molestia. Porque creo que hay que soltar de vez en cuando. Hay que soltar un poco para no ir tan rápido. Ahora. Vale. 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 Esto hay que hacerlo así. Exactamente. Muy bien. Vale. Hay que ir poco a poco. Poco a poco. Ah, estáis viendo lo que pasó. ¿Y quién lo mató? ¿A que lo mató? Lo mató. No sé por qué me da que lo mató el de la piegue este. Hombre, una L. Es el mismo que mató al otro. Buah, aquí hay un salseo que no veas, ¿eh? Ah, pero ¿qué es? Sí, joder. Ir poniéndose a mi altura para que... Por aquí, qué paranoia más guapa, por favor. Qué paranoia. ¡Ey, ey, ey! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué voy a matar aquí? Tengo mucha suerte de contar... No me jodáis, no me jodáis... Acá es el señor de la ser. Aquí está el otro. Debe recibirla sin demora. Uy, aquí están todos preparados. De achabó la secta, por favor. De achabó la secta. Bueno, pues avancemos. No me puedo meter aquí entre vosotros. No. Adultu, sí, sí que me puedo meter. Yo voy. Paso de ir por el pasillo. Me voy aquí entre la multitud. Sí, joder. Aquí. Venga, hombre. A dejarme ir por el pasillito. Vale, aquí están los dos muertos. ¿Qué tanto te pesa? ¿Jugador te ha sincronizado? ¿Cómo? ¿Qué mierda se ha pasado aquí? ¿En serio? Matar al asesino sin que te detecten. Bueno, pues nada, pues tendremos que dejarme entrar, hostia. Vale. No había leído eso de matar al asesino sin que me detecten. El asesino está ahí. Habrá que ir dando la vuelta. Venga, ven, guapito de cara. Ahí estás. La verdad es que me han matado unas cuantas veces. Ahí estás. A tomar viento, hombre. Eres tú, ¿no? Buah, qué barba más mal hecha, por favor. Esto parece la Orden Jedi, ¿eh? Me mola un montón. Esto parece una Orden Jedi. Ahí estás encapuchado. Hombre, me van a dar mi hojita fantástica. Sí, por favor. Sí, joder. Ay. Novicio de la hermandad de asesinos. No me digas que me vayan a llamar novicio. Porque no molaría nada. Es una manera de llamarte novato, pinpollo. Muy bien. Vamos a continuar el episodio mañana porque llevamos ya 26 minutos. Y si no, se va a hacer demasiado largo luego para subirlo. Cuando tengo una conexión, que en breve van a poner conexión, vamos, un cable ya Movistar se va a dignar a poner el cable en Sitges. Pues ya, vamos, tendré 10 megas de subida, que no es que sea demasiado, pero la verdad es que se agradecen. Empezaremos a subir capítulos y a ser posible a 1080, ¿de acuerdo? Porque es que si no me voy a pasar vida y muerte para poder subirlos. Gente, si os está gustando la serie, dadle al like, suscribiros al canal, todas estas cosas que os digo siempre, que me animáis, dejadme un comentario, todo este tipo. Que muchísimas gracias por todo, que un saludo muy fuerte y adiós. Adolescentes, ilusiones... Adolescentes, ilusiones...